Hola, soy Daniela y ahora nos encontramos en Caminito, uno de los sitios turísticos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, conocido por sus casas coloridas y su longevidad. Estamos con nuestros estudiantes. Y ese es uno de los lugares que vas a poder conocer cuando vengas con nosotros a Buenos Aires. Te esperamos. Gracias.